Tercera fecha de la Primera Nacional. Este sábado, desde las 17 y 30 horas en Duplex, por FM Fuego 91.9 y al Sur Stream TV, Taseris, en el Pablo Comelli, recibe la visita de Brown de Adrogué. No te lo pierdas, este sábado, desde las 17 y 30 horas, FM Fuego 91.9, la radio de Escalada.